¿Qué pasó con el que te hizo? ¿Qué te mata? ¿Acaso se marchó? ¿Y te dejó emocionada? ¿Envié al WhatsApp? Díselo a Andy. La noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida, mostrón. ¿Sabes que estoy? ¿Sabes que estoy? ¿O te lo voy más? ¿Sabes que estoy? ¿O te lo voy más? ¿Sabes que estoy? ¿Sabes que estoy? ¿O te lo voy más? ¿Sotro muy triste? Paco, eso no, eso no, y entonces, así. Yo soy von Dilley Yo soy von Dilley Yo soy von Dilley Gracias.